Bueno, espero que estén muy bien. Estoy en El Polvorín de vuelta, en la biblioteca de El Polvorín, filmando un video en el que vamos a hablar un poco del tarot y cómo se relaciona el tarot con el viaje del héroe. El viaje del héroe es una historia que se representa en muchos mitos, en muchas mitologías de muchas culturas. Y en el tarot también encontramos este viaje del héroe. Para comprender un poco más esto, vamos a hablar acerca del héroe. Porque el héroe es un arquetipo, es decir, es un símbolo representativo de una fuerza esencial que existe en el universo. Es por eso que encontramos este arquetipo en distintas culturas, así como todos los arquetipos. Por ejemplo, la historia de Hércules, Heracles, es la historia del héroe. Él se tiene que enfrentar con 12 obstáculos, los cuales supera victoriosamente para convertirse en un héroe, en un iniciado. Bueno, vamos a iniciar la lectura del libro. Como ven la imagen, acá tengo la carta del loco, del tarot, Ryder White, que sería la primera carta de los arcanos mayores y también la última. El viaje del héroe es la historia más antigua del mundo. Su estructura básica está entretejida de mitos, cuentos de hadas y leyendas, que nos relatan cómo una persona se pone en marcha para dar cumplimiento a la gran tarea. Es la misma historia detrás de todas las historias que se ha venido contando hasta el día de hoy, una y otra vez, en todos los idiomas y culturas, de la misma forma, aunque con innumerables nombres distintos. No ha sido creada ni inventada por nadie, sino que es un mensaje de sabiduría que procede directamente del alma. Esto que hablábamos hoy, cómo se empieza a ver ese toque espiritual, porque en realidad esto que vemos como un mito, como una leyenda, es en realidad la historia del propio humano, nuestra propia historia. Podríamos decir que hemos traído con nosotros este conocimiento. Al ser la historia más antigua del mundo, es también una historia ejemplar, una parábola del camino que los seres humanos recorremos a lo largo de nuestra vida. Por ello es tan interesante, y debe ser contada repetidamente, para que no perdamos de vista por qué estamos en la Tierra y qué vinimos a hacer aquí. Muchos etnólogos, psicólogos, filósofos y sociólogos han estudiado este tesoro escondido, nuestros mitos y cuentos de hadas, buscando sus raíces. En todo esto deseamos agradecer al psicólogo suizo Carl Gustav Jung por la esclarecedora interpretación que hace de este fenómeno. Sí, la verdad que él hizo un estudio muy, muy importante acerca del subconsciente, acerca del símbolo, acerca de la mitología, acerca de los sueños. Recordemos también un dato que no muchos saben, su madre era una gran estudiante y pertenecía a la sociedad teosófica, que como también hablo en otro video, explico un poco de qué se trata, es muy interesante. Por la clara interpretación que hace de este fenómeno, en la que nos dice que los temas comunes a estas tradiciones están conectados con el alma del ser humano, nos ha demostrado que no sólo tenemos unas características externas que nos hacen individuales, sino que también tenemos algo que es común en determinado plano espiritual. Jung ha denominado este universo interior como inconsciente colectivo, recordemos esta palabra. Este nivel que conecta a todos los seres humanos es el de los arquetipos del alma, cuyas imágenes no se adquieren a través de la experiencia, sino que las hemos traído con nosotros. Podría incluso aparecer en los sueños de alguien que jamás lo ha visto o tenido noticia de su existencia. Eso quiere decir que aunque sin tener un ejemplo externo, el inconsciente es capaz de mostrarnos imágenes arquetípicas que proceden de una fuente colectiva. Bien, es como el internet mismo, hay una nube arriba de nosotros, hay una nube de información a la cual nosotros estamos conectados mediante nuestro inconsciente, no somos conscientes de esto. Entonces en esta nube cada humano ha ido poniendo su información, su propia experiencia, que va más allá de las palabras. Esta red es lo que forma el inconsciente colectivo, es decir, a lo largo de los años hemos ido llenando con información este inconsciente colectivo, entonces cada humano que ahora nace, nace con acceso a esta información. Por más que nosotros no nos demos cuenta, también estamos programados por este inconsciente colectivo a repetir ciertas situaciones que son arquetípicas. Y continuamos. El viaje del héroe es una situación arquetípica, un conjunto de acciones entretejidas a partir de esas imágenes primigenias. Por ello, y a pesar de muchas variaciones, tanto el viaje como las imágenes nos resultan tan extrañamente familiares. Nos hablan siempre de una búsqueda, de la aventura de ir en pos de un tesoro escondido muy difícil de encontrar y de sus diversos componentes. Aquí vemos de vuelta cómo la historia del héroe es la historia de la persona que sale en la búsqueda, fomentada también por la pregunta, por la incertidumbre, por la curiosidad. Ese algo que nos mueve, justamente, una sensación interna que nos lleva a hacer distintas cosas, a querer experimentar esta vida. Es también, justamente, esa la representación que quiere remitir el loco del tarot. El filólogo Walter Burkert ha resumido estos componentes de la siguiente manera. A raíz de una pérdida o una misión, es decir, estos son los dos inicios que puede tener el despertar de la persona para convertirse en héroe. A raíz de una pérdida o una misión, el héroe debe llevar a cabo una tarea. Pero, aquí dice, debe llevar a cabo una tarea. No significa que es un deber que le imponen los dioses o que le impone el gobierno o alguien, sino es un deber interno, es el deber de su alma, es saber para qué vino a la tierra, qué vino a hacer y poder realizarse a sí mismo. No realizar un deber hacia los demás, sino hacia su propio interior. El héroe debe llevar a cabo una tarea. Se pone en marcha y, a lo largo del camino, se encuentra con adversarios y con quienes le ofrecen ayuda. Logra hacerse con la fórmula mágica y hace frente a su oponente, venciéndolo, aunque es frecuentemente marcado en este proceso. Aquí vemos también cómo se presentan dos tipos de personaje. Aquellas personas que representan un obstáculo, un problema que el héroe deberá superar y otras personas que vienen en calidad de ayuda, que vienen a apoyarlo, que vienen a motivarlo, que vienen a ayudarlo a sobrepasar estos otros obstáculos, que en realidad son obstáculos internos del héroe. Nada más que se le presentan como símbolo en su realidad material, pero verdaderamente son obstáculos de su interior los que él debe superar. Finalmente hace frente y vence sus obstáculos, aunque frecuentemente es marcado en el proceso. Es justamente eso lo que se busca en el camino del héroe, que el héroe se transforme, se busca la transformación de la persona, que esa persona profana que está fuera de toda cuestión sagrada se transforme en un iniciado, inicie el camino de la búsqueda espiritual. Una vez que consigue lo que busca, deshaciéndose de perseguidores y adversarios, coge el camino de regreso a casa. Finalmente hay una boda y una ascensión al trono. El camino de regreso a casa, ¿qué es? Es el camino de regreso a la fuente, a su esencia. De vuelta hablamos de su camino interior, representado por algo exterior. Luego dice que hay una boda. La boda representa la unión entre la polaridad masculina y femenina. Lo negativo y lo positivo se unifican. Hay una unificación para después poder ascender. Aparentemente los elementos esenciales del viaje del héroe solían leerse en el cielo, siendo los movimientos de dos grandes luces, el sol y la luna, importantes puntos de referencia. Para poder entenderlo debemos considerar al mundo como lo hacían las gentes que vivieron en el milenio anterior a los grandes cambios introducidos por Galileo y Copérnico. Hoy sabemos que la Tierra gira sobre su propio eje y alrededor del sol. Sin embargo, de acuerdo con nuestra percepción, el sol continúa saliendo por la mañana y poniéndose por la tarde. Y a pesar de todos los descubrimientos científicos de los pasados siglos, nada ha cambiado esta experiencia. Y si queremos comprender la historia que el alma nos cuenta, debemos abrirnos a su realidad y ver el mundo tal como se ha mostrado a los ojos de los hombres desde tiempos inmemoriales. La montaña del mundo en la que los seres humanos vivimos se encuentra en el centro, flanqueada por poderosas columnas. La columna izquierda está coronada por la luna y la derecha por el sol, y ambas sostienen la bóveda del cielo bajo la cual nos sentimos todos tranquilos y seguros. Las mentes más iluminadas llegaron a teorías diversas. Una de ellas propone que al atardecer, el sol sube una barca en las puertas del oeste, frecuentemente asociada a una descendente luna creciente, y viaja a través de la noche de los cielos. La noche de los cielos era considerada un mar nocturno. Y de ahí la historia del viaje nocturno del héroe a través del mar. Acá vemos también cómo hay una asociación entre el viaje del héroe y el viaje del sol. También vemos cómo muchos de los dioses de la antigüedad son dioses solares. Entonces también se asocia al héroe, a la persona, como el sol. El sol recordemos que es el que trae la luz, el que trae la vida, el que trae el calor. Sin el sol no existiría la vida tal como la conocemos en nuestro planeta. Es por eso que mucha mitología se basa en el sol. Son dioses solares. En otra parte se difundió la noticia de que el sol desaparecía bajo el horizonte cada tarde, de lo que se dedujo que tenía que haber un mundo inferior, que el sol cruzaba por la noche. Ello ha dado origen a las historias que hablan del descenso a un mundo inferior y que nos cuentan que las almas de los muertos esperan ansiosamente la llegada de la luz y de la energía vital del sol, regocijándose cuando ésta se sumerge en el mundo de las tinieblas. Aparecieron también historias sobre la lucha del poder de la luz contra el poder de las tinieblas a la hora de las brujas. El ascenso triunfal del sol cada mañana era, pues, la evidencia de su naturaleza invencible. Aquí vemos de vuelta, ¿no?, como el héroe, a pesar de las dificultades, a pesar de la noche, a pesar de las cosas que lo intentan detener, en realidad el sol al otro día vuelve a salir por el horizonte, demostrándose victorioso y que ha alcanzado su realización de poder brillar para dar vida a todo el mundo un día más. Bueno, hasta acá vamos a llegar con este libro de El Tarot y el viaje. Es un libro de Ajo Vanshav. Después les dejo el nombre abajo porque es medio extraño. Y es muy interesante para comprender nuestra interioridad arquetípica y cómo las cartas son una herramienta que nos permiten espejar nuestro subconsciente mediante sus símbolos. De esta manera vamos a poder entender en qué proceso nos encontramos nosotros interiormente. Porque recordemos que el camino del héroe es el camino de todas las personas, de todas las personas que conscientemente deciden interpretarse, deciden buscarse, deciden vivir, deciden buscar en la profundidad de uno mismo, no quedarse simplemente en la vida material, en comprar bienes o cambiar de celular cada tanto tiempo, no. ¿Qué somos? ¿Qué hacemos acá? ¿Por qué existimos? ¿Cuál es nuestro propósito? Bueno, son estas preguntas que muchas personas se hacen y que podemos encontrar muchas respuestas en el tarot, en la filosofía antigua, en la mitología, que a pesar de ser imaginación y parecer algo que carece de valor, vemos cómo la mitología es la fundadora de nuestra propia vida. Es un sol alrededor del cual nuestras culturas giran. Así que bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado esta introducción y bueno, pronto haremos más videos. Déjenme si tienen alguna consulta, alguna pregunta, si quieren charlar simplemente y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.